Hoy comienza un nuevo ciclo referente al trabajo. Este ciclo está organizado por el profesor que nos acompaña en la mesa, el profesor Rivero Ceballos, conocido por todos, y con una trayectoria curricular que no vamos a entrar en ello porque entonces me dedicaría yo a hablar y no él. Y lo importante es oírle a él. Su charla de hoy se titula El futuro del trabajo desde la perspectiva de los cambios en la economía. El profesor Rivero Ceballos sabe que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Cuando quiera, profesor, tiene usted la palabra. Gracias por la presentación. Bueno, este ciclo sobre el futuro del trabajo continúa el día 10 con dos conferencias de la profesora Gloria Rojas Rivero y el catedrático de la Universidad de Vigo, bueno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna y el catedrático de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza. Y tratarán, pues, también algunos de los aspectos esenciales de este debate abierto desde hace años que lleva como lema el futuro del trabajo. Este lema, el futuro del trabajo, como saben, procede de organizaciones internacionales que lo han utilizado con frecuencia y, como decía, desde hace años para llamar la atención sobre los cambios importantes que se están produciendo en los centros de trabajo y en la organización de las relaciones laborales. Así que es un título acuñado, digamos, el futuro del trabajo. Y sobre esto hay un debate abierto también desde hace años que intenta calibrar las consecuencias de los cambios que se están produciendo que son, como ahora espero que veamos con algún detalle, cambios sumamente importantes dentro del conjunto de eso que hemos llamado relaciones laborales y que cristalizan, ponemos una fecha discrecional después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es un proceso que viene de mucho antes. Bien, pues, de esto vamos a hablar de economía, trabajo y relaciones laborales. Lo que pretendo presentarles a ustedes es, primero, un punto de partida. Elegir un punto de partida y proponerles un punto de partida porque solo estableciendo un punto de partida podremos atisbar los cambios que se están produciendo. Ese punto de partida tiene una segunda, un segundo momento a principios de los años 80, finales de los años 70, que lo hemos denominado la segunda ruptura industrial, copiando el título de un libro que fue muy famoso durante un tiempo y que a mí me sigue pareciendo inspirador, que es el título de un libro de Piore y Sabel, dos profesores de Estados Unidos, que escribieron este libro que fue como una especie de cambio, de paradigma respecto de las corrientes anteriores. En tercer lugar, hablaré de las relaciones laborales que se exploran. En cada momento de la historia, si hacemos un corte transversal, en cualquier momento de la historia, hay relaciones laborales que se están explorando, muchas relaciones laborales que se están explorando, de las cuales algunas se consolidan. Y en cada momento de la historia hay relaciones laborales que son mayoritarias, que se consolidan, y que pasan a ser una especie de canon de las relaciones laborales durante unos años. ¿Cuánto dura el presente? Pues lo que dure, lo que tarden esas relaciones laborales en ser sustituidas por otras. Así que en cada momento también hay unas cuantas relaciones laborales de estas que estaban consolidadas que están desapareciendo. Y cualquier momento que ustedes elijan, como les decía de la historia, ustedes verán que estamos asistiendo a esos tres momentos, a relaciones laborales que están en uno de esos tres momentos. Así que la dinámica de la historia es la dinámica de la sustitución constante y la exploración constante de relaciones laborales. En cuarto lugar, haré una mención al debate intenso, duro, que sigue y continuará generando una enorme bibliografía sobre el actual debate sobre el futuro del trabajo. Y en quinto lugar, intentaré exponerles muy brevemente quiénes son candidatos a ser ganadores y quiénes son candidatos a ser perdedores en esto que llamamos el futuro del trabajo. Es decir, en aquellas relaciones laborales que se van a consolidar en el futuro próximo. Esto es lo que pretendo desarrollar necesariamente de una forma muy breve, pero espero que con la suficiente intensidad como para provocar un debate que es tradicional en esta casa una vez que termine mi intervención. Así que vamos ya con el primer punto. El punto de partida. El punto de partida es discrecional. Voy a elegir uno. No es arbitrario, pero sí es discrecional. Puedo argumentar por qué. Enseguida lo veremos. El punto de partida podemos decir que es el 7 de octubre de 1913, cuando Henry Ford abre por primera vez una fábrica en Highland Park, una fábrica en donde va a producir automóviles con la cadena de montaje. No es exactamente Henry Ford, como se ha dicho muchas veces, la mente que crea la cadena de montaje, pero sí es el empresario que se atreve a introducir la cadena de montaje para producir en masa automóviles, los famosos Ford T. en esta empresa absolutamente innovadora de grandes dimensiones que, como digo, inaugura en 1913 en Highland Park. Si ustedes han visto la película de Clint Eastwood, El Gran Torino, pues El Gran Torino se desarrolla justamente en el barrio que se crea para los trabajadores de la empresa y que años después ya con la empresa transformada en una especie de museo, etcétera, ese barrio ya, pues claro, no pertenece a los trabajadores, aunque Clint Eastwood sí es el protagonista de la película, sí es un trabajador de esa empresa, pero ya jubilado y el barrio ya pues se convierte en un barrio pues en donde hay inmigrantes, etcétera, pero ya no ligado naturalmente. Pero bueno, esa extraordinaria película refleja lo que era la importancia de lo que era y de lo que fue para la vida social en ese momento esta empresa. Henry Ford lo que hace es, dice, será verdad o no, cualquiera lo sabe, pero lo que dice Henry Ford en su memoria es que va de visita al matadero de Chicago y entonces observa que en el matadero hay unas barras que cruzan las naves en donde están colgadas con un gancho las piezas de carne. Los carniceros se sitúan con los cuchillos en línea y cada uno de ellos va cortando una pieza y rueda el resto de la pieza de carne lo rueda hacia el siguiente carnicero que corta otra así hasta que llega al último en donde ya queda solo el esqueleto. Henry Ford dice, bueno, si los carniceros despiezan, ¿por qué no piezar? ¿por qué no partir de un esqueleto y ir sumando piezas en la cadena de montaje? El esqueleto del automóvil va pasando delante de los trabajadores que situados en fila van poniendo piezas cada uno de ellas hasta completar el coche. Con este sistema absolutamente revolucionario Henry Ford consigue multiplicar la productividad y pasa a producir un coche en una hora y cincuenta minutos cuando antes con el viejo sistema se tardaban siete o nueve horas. El incremento de la productividad por supuesto es extraordinario y la cadena de montaje se convierte en la pieza fundamental del desarrollo industrial del siglo XX ya no solo en la industria del automóvil sino en cualquier industria y con todas sus consecuencias. Junto a esto ¿qué hace Henry Ford con las relaciones laborales? Pues hace una cosa extraordinariamente revolucionaria y es que llega a un acuerdo con los trabajadores de los cinco dólares de salario al día. Esto supone casi duplicar el salario de los trabajadores y esto genera un malestar extraordinario entre el resto del empresariado de Estados Unidos es una subida salarial extraordinaria pero Henry Ford dice bueno si hay que conseguir productividad hay que incentivar a los trabajadores y además esto si se hiciera entre todos los trabajadores industriales de Estados Unidos la capacidad de compra se incrementaría la capacidad de consumo y esto vendría bien a mí para vender coches y al resto de la industria para incrementar la demanda de bienes de consumo y generar nuevo empleo etc. Henry Ford dice en su memoria este es el mayor negocio que yo he hecho en mi vida el convenio colectivo en el que estableció ese salario de 5 dólares al día y añade dice bueno no hice otro mejor porque a los dos años le subía 8 dólares al día bien pues es decir que la cadena de montaje cambia la concepción tecnológica de la empresa cambia la forma de producción produce en masa y esto va acompañado con nuevas relaciones laborales que son coherentes con esa nueva tecnología en aquel momento a esta nueva tecnología se le añade en el terreno de las organizaciones de las relaciones laborales lo que se llama la organización científica del trabajo Taylor al que algunos tomaban por una persona muy excéntrica y medio tenía fama de ser medio ido de la cabeza genera un nuevo tipo de control y de incentivo a la productividad introduce el cronómetro en la empresa las pareas de esa cadena de montaje se pueden cronometrar la velocidad se puede cronometrar la productividad se puede medir y a partir de ahí se puede incentivar a través de la productividad a los trabajadores y controlar los tiempos de rendimiento es decir se establece un control científico decía él de la productividad a partir de ahí se generan pues modificaciones a lo largo de la historia de la organización científica del trabajo y nuevos módulos nuevos módulos etcétera nuevas ideas y demás esas dos innovaciones una en el amplio de la tecnología otra en el ámbito de la organización del trabajo suponen un cambio radical en aquel momento y en definitiva esto es lo que ronda rondando produce todo el desarrollo industrial de la economía mundial hasta esto entre otras razones obviamente hasta la crisis de los años 70 en donde las cosas empiezan a verse de otra manera en donde los sistemas de producción y los sistemas de relaciones laborales empiezan a desarrollarse de otra forma pero detengámonos un momento aquí en ese en ese momento ¿cuál es la empresa tipo? si nosotros nos imagináramos una empresa tipo de carácter como se llamó entonces fordista ¿qué empresa tipo tendríamos en la cabeza? pues tendríamos según los institucionalistas tendríamos una empresa tipo en donde los puestos de trabajo los empleos estarían segmentados en tres partes un segmento que llaman segmento primario segmento primario superior ¿qué son? ¿qué es el segmento primario superior? los puestos directivos los puestos directivos de la empresa un segmento primario inferior que son los trabajadores de la cadena de montaje incluyendo los supervisores incluyendo los que organizan el trabajo incluyendo los oficinistas etcétera y un segmento secundario ¿cuál es el segmento secundario? pues el segmento secundario son los trabajadores no cualificados que hacen las tareas auxiliares la limpieza la jardinería en fin pintar una pared cuando hace falta o reconstruir un muro que se ha caído empleo de carácter secundario ¿cuáles son las características? los el segmento primario superior los puestos de dirección se nutren de fuera de la empresa es decir se contratan con contratos temporales contratos eso sí con altas indemnizaciones etcétera pero contratos temporales al fin y al cabo y se les contrata para dirigir la empresa no se promocionan desde el primario inferior no se contratan de fuera el segmento primario inferior que es pues son como hemos dicho los trabajadores de fábrica los trabajadores que están al pie del cañón al pie de la cadena de montaje controlando los procesos repitiendo las tareas etcétera etcétera y estos trabajadores es conveniente que sean trabajadores estables ¿por qué? porque su trabajo es repetir tareas es repetir gestos una y otra vez cronometrados y para que un trabajador consiga habilidad en la repetición de tareas tiene que ser estable no puede estar contratado todos los días como antes se hacía que todas las mañanas antes de abrir la empresa se reunía el capataz con los trabajadores que querían trabajar y decía tú tú y tú no para conseguir que las tareas se repitan con éxito y que el cronómetro no falle hay que garantizar estabilidad contrato a tiempo por tiempo indefinido este modelo con sus alteraciones las que se quieran no vamos a entrar en ellas porque entonces se nos haría muy largo esto es lo que tenemos hasta los años 70 en los años 70 entramos en la segunda ruptura industrial Piore y Isabel llaman la atención sobre una modificación extraordinaria que se está produciendo ellos se fijan en lo siguiente en que hay determinados lugares del mundo que han sostenido una enorme fortaleza frente a la crisis económica de los años 70 la crisis económica de los años 70 no les ha afectado es más han salido fortalecidos van eligiendo en el mundo algunos centros industriales poderosos de este tipo y se dan cuenta de que gran parte de esos centros industriales poderosos surgen de la tradición surgen casi del artesanado la moda en Italia en la zona de Emilia Romagna Baden Baden etcétera el textil de Nueva York etcétera son ejemplos de desarrollo artesanales con nueva tecnología que produce diferencias en los productos y este es un elemento importantísimo de cambio tecnológico los Ford T de Highland Park eran todos negros miles y miles de coches negros no podían cambiar de color para cambiar de color tenían que cambiar toda la maquinaria la capacidad de producción era enorme pero inflexible las series eran series largas la nueva tecnología años 70 80 permite las series cortas permite diferenciar la producción en masa hoy en el lenguaje de hoy podríamos decir que es el nuevo lujo el nuevo lujo consiste en que ya las personas no tienen acceso a un coche igual al del vecino sino que quieren un coche algo diferente al del vecino por el color por las cuestiones que incorporan a las series cortas equipamientos etcétera por tanto esa inflexibilidad por poner un ejemplo de Highland Park se rompe aparece en series cortas y un cambio en el consumo radical fíjense que empiezan a aparecer la el esplendor de las series cortas por ejemplo bobería las botellas de vino empiezan a estar numeradas aunque sean un millón de botellas de vino resulta que la etiqueta pone esta es la botella 524.322 ¿por qué? porque es única da la impresión de ser única y esto es lo que se busca diferenciando al consumo especialización flexible y acompañado a esta nueva forma de producir aparecen nuevas formas de relaciones laborales en estas series cortas en estas producciones diseminadas por el mundo ya no es tan necesario el contrato por tiempo indefinido ya no es tan necesaria la estabilidad porque ya no se trata de repetir tareas como las de Chaplin en los famosos tiempos modernos la famosa película de Chaplin una maravilla porque hace la parodia la sátira de la empresa fordista precisamente y ya ese tipo de empresa ya no porque los módulos que se pueden rentabilizar son módulos más pequeños son módulos que producen series cortas bueno y naturalmente lo que se denominaba todo el esquema en las relaciones laborales de la protección del empleo que se había consolidado sobre todo después de la segunda guerra mundial ya no parece tan aceptable ya no es necesario y además fíjense que en los años 80 se produce un cambio radical y es que cae el muro de Berlín y los países del socialismo real pasan a la economía de mercado con lo cual ya tampoco es necesario por motivaciones políticas dar la imagen en los países de economía de mercado de que los trabajadores tienen derechos tienen protección al empleo frente al otro lado del muro en donde había pleno empleo por decreto es verdad que era un paro encubierto en una gran parte de los casos como luego se demostró pero la imagen del otro lado del muro los trabajadores la percibían como que en el otro lado había pleno empleo y por tanto la compensación de este lado del muro era precisamente la protección del empleo todo ese esquema de protección del empleo que pasa por la regulación empieza a ponerse en cuestión a partir de este momento ya no es necesario para rentabilizar empresas las escalas ahora de la tecnología mínimo eficiente son más pequeñas y pasamos al tercer punto las relaciones que se exploran la inmensa bibliografía que hay sobre las relaciones laborales que ahora se exploran la hemos resumido en once y voy a ir muy rápido para no agotarle es una inmensa bibliografía pero no he podido sintetizarla más por una parte hay una bibliografía que dice estamos en la sociedad del saber y el trabajo es un trabajo de conocimiento y el trabajo que va a existir en el futuro es un trabajo para aquellos que tienen más conocimiento y acumulan más saberes es una visión optimista el trabajo del futuro el futuro del trabajo será un trabajo de conocimiento de aplicar conocimiento y saber otra parte de la bibliografía dice el estamos ante las puertas del capitalismo sin trabajo es decir la productividad va creciendo las máquinas cada vez hacen mejor las cosas no va a hacer falta el trabajo años antes en 1930 1929 Keynes había escrito un ensayo era una conferencia que dio en Cambridge y que luego por cierto fue la conferencia que dio en la residencia de estudiantes en España Keynes solamente estuvo una vez en España y dio dos conferencias una en Madrid en la residencia de estudiantes que fue precisamente sobre este ensayo las posibilidades económicas de nuestros nietos entonces Keynes decía la tecnología avanza de tal manera el crecimiento económico de tal manera que ya no hará falta tanto trabajo una reducción sustancial de la jornada de trabajo será fundamental y el resto del tiempo que hacen las personas pues se dedican a la cultura esto es muy Keynes que al fin y al cabo era un hombre de la cultura esencialmente y entonces decía bueno pues esto es así bueno una parte de la bibliografía remotamente dice bueno es que en realidad estamos a las puertas de un capitalismo sin trabajo el futuro será pues que no hace falta trabajar tercero la desregulación en esos años en los años 80 se dice puesto que no hace falta ya esas relaciones laborales tan consolidadas tan firmes tan estables entonces vamos a desregular vamos a rebajar los niveles de protección del empleo vamos a flexibilizar como se dice entonces las relaciones laborales vamos a evitar corsés evitar que las empresas tengan determinados determinadas reglas a las que se tienen que ajustar desregulemos y en el futuro pues el contrato de trabajo no será un contrato de trabajo como lo entendemos será un contrato de servicio yo soy empresario tú eres un trabajador tú vienes me pides empleo y yo te lo doy o no te lo doy y cuando y si te lo doy cuando no me interese pues adiós esto es lo que Ernesto Zabato escribe en el prólogo de sobre héroes y tumbas y empieza con esta con esta imagen otra parte de la bibliografía dice el trabajo será un trabajo ligado a la economía sostenible el empleo verde va a ser el futuro y el trabajo estará ligado siempre a la necesidad de conservación de preservación etcétera de mitigación de los problemas medioambientales una visión negativa la informalización del trabajo decimos mire el mundo corre hacia la se dice brasileñización de las relaciones laborales y que me disculpen si algún brasileño hay por aquí pero se emplea esa expresión es decir trabajo informal así que es una visión pesimista siguiente el trabajador autónomo en el futuro todos seremos autónomos todos seremos trabajadores autónomos el contrato de trabajo pierde su sentido y la protección al empleo pierde su sentido la individualización del trabajo bueno hay un proceso de desmantelamiento de los grandes centros productivos las personas trabajarán en su casa o trabajarán en pequeños grupos que además son grupos desarticulados hoy se reúnen para trabajar en algo y mañana se reúnen para trabajar en otra cosa se individualizan las relaciones de trabajo el trabajo múltiple bueno pues ya no hay especialización realmente la especialización la hacen las máquinas entonces el trabajo es un trabajo que va cambiando las personas tienen un conjunto de saberes variopintos que les permiten pasar de producir servicios bienes y servicios sobre todo servicios de un tipo a otro sin grandes problemas la sociedad del tiempo libre pues algo parecido a lo del capitalismo sin trabajo bueno pues no va a desaparecer el trabajo esto es imposible no desaparecerá el trabajo pero si habrá más tiempo libre y alrededor del tiempo libre pues habrá una una oferta de servicios porque claro en algo se tiene que entretener la gente y esto dará lugar a nuevas empresas con características distintas desarticuladas etcétera etcétera y por último citaré el término trabajo decente porque la OIT hace años también propone una marca digamos un eslogan que es la búsqueda del trabajo decente bueno hay que definir ante la informalidad del trabajo ante todos estos movimientos que desarticulan las antiguas relaciones de protección del trabajo del empleo o pongamos un una máxima una búsqueda de lo que se denomina el trabajo de santo podríamos entrar en en matizar este tipo de cuestiones pero bueno no hay tiempo para más y llegamos a lo que son las tendencias reconocibles hoy donde está centrado el debate el debate tiene tres grandes tendencias uno la globalización a mí el término globalización no me gusta pero bueno es el que se utiliza ve el progreso tecnológico el tipo de progreso tecnológico que existe en la actualidad en marcha y los cambios demográficos cuando se habla del futuro del trabajo se habla de estas tres tendencias de la globalización del progreso tecnológico y de los cambios demográficos no hay que olvidar este último supuesto ¿qué pasa con la globalización? la globalización la internacionalización supone fracturar las tareas fracturar la creación de valor las empresas antiguas las empresas podríamos decir hoy antiguas de este orden fordista remotamente fordista articulaban dentro de la empresa todo el proceso de producción hoy ese proceso de producción se fractura se fractura en numerosas empresas y se fractura en regiones y se fractura en países un coche puede estar producido en ocho países distintos componentes del coche pueden estar producidos en ocho países distintos en nueve países distintos y los países no aspiran o las regiones no aspiran a producir algo completamente sino a estar dentro de las cadenas de valor en la producción de bienes que son en sí mismas internacionales por tanto hay una distribución espacial hay una fractura de las tareas el valor añadido está fracturado y fracturado como digo no solo en empresas sino también en países y regiones y esto tiene un aspecto favorable y es que se incrementan las oportunidades para regiones subdesarrolladas menos desarrolladas en vía de desarrollo como se le quiera llamar también conceden mayor libertad a los trabajadores porque pueden adoptar sus momentos vitales y su oferta de trabajo que va cambiando a distintas condiciones del mercado de trabajo ya no es la jornada completa porque por sin duda sin opciones las 40 horas sí o no aparecen distintas posibilidades que las personas van adaptando a medida a medida que sus experiencias vitales van cambiando hay momentos en que pueden ofrecer más horas de trabajo hay momentos que pueden ofrecer menos e incluso ninguna y ofrecen oportunidades para grupos más vulnerables pero también hay la globalización tiene problemas que es la deslocalización y la carrera por reducir costes en cuanto que si los costes superan determinadas opciones comparativas pues la empresa no tiene ningún problema en viajar al país o la región que sea lo que ocurrió en la metalurgia de Alemania hace unos 10 años más de 10 años perdón hace unos 15 años es muy significativo el convenio colectivo que se firmó a pesar de que por ejemplo la Confederación Europea de Sindicatos lo advirtió pues el sindicato de la metalurgia alemana pulsó un convenio colectivo con un incremento salarial muy alto en consecuencia se produjo una deslocalización hasta que dieron marcha atrás inmediatamente es decir que la deslocalización de actividades está ahí es favorable en un sentido desfavorable en otro pero visto desde los trabajadores que aprovecharon las condiciones de los modelos tradicionales es realmente un problema el progreso tecnológico segunda de las cuestiones que habíamos señalado cada vez se venden más robots la automatización cada vez es más más intensa la aplicación de la inteligencia artificial y otras y otras otros progresos tecnológicos impactan en los centros de trabajo y cuál es el impacto fundamental que se está detectando o que se detecta nosotros habíamos dicho la empresa tipo del esquema fordista era segmento primario superior los directivos segmento primario inferior todo lo que es fábrica segmento secundario todo lo que es auxiliar qué es lo que hace el proceso de automatización sustituye trabajo del primario inferior de la fábrica es decir los empleos de los procesos industriales tradicionales de ese segmento inferior primario inferior empleos que eran estables bien retribuidos con convenios colectivos con reglas muy estrictas de promoción etc esos empleos son los que están siendo sustituidos por la automatización de tal manera que lo que va quedando son los del segmento primario superior los directivos y los del segmento secundario es decir los trabajadores auxiliares en realidad lo que se está produciendo lo que está produciendo la automatización en la sustitución de todo aquello que sean tareas repetitivas recuerden lo que decíamos de la cadena de montaje todas aquellas tareas estandarizadas repetitivas que hacían los trabajadores esto hoy lo pueden hacer los robots hoy lo pueden hacer los procesos de automatización y de ahí se derivan cambios en las relaciones laborales clave evidente porque la base fundamental por ejemplo del sindicalismo está desapareciendo y porque eran los trabajadores estables de la empresa que se articulaban a través de la negociación colectiva que articulaban los contratos laborales de tiempo indefinido etc al mismo tiempo están apareciendo empleos vulnerables una amplia zona de empleos vulnerables que están al margen del contrato de trabajo tradicional el interés siempre y las batallas reivindicativas del sindicalismo tradicional era darle contenido al contrato por tiempo indefinido perdóname Gloria que simplifique pero esa era la la batalla sindical la reivindicación salarial permanente durante todo el siglo XX pero hoy hay relaciones de trabajo que desbordan el contrato de trabajo las plataformas etc sobre la que ha aparecido alguna sentencia más que interesante en los últimos días en España lo que hacen es ir más allá del contrato de trabajo por eso por ejemplo Carlos Polo que decía en La Palma en la reunión aquella que tuvimos decía es que el derecho del trabajo tiene que ir más allá del contrato de trabajo para desbordar el contrato y plantear todas esas relaciones que están más allá del contrato de trabajo ese efecto de sustitución del que yo hablaba antes produce miedo es el miedo al desempleo tecnológico nosotros decimos que hay un desempleo friccional un paro friccional que es el paro normal del funcionamiento de la economía siempre hay empresas que cierran siempre hay trabajadores despedidos siempre hay faltas disciplinarias etc y eso es un paro un nivel de paro el 3 el 4 el 5 siempre hay personas que cumplen 16 años y empiezan a buscar trabajo y no lo encuentran durante un tiempo son parados por tanto siempre hay un paro la tasa de paro cero no existe siempre hay un paro friccional segundo decimos el paro estructural que es el paro de larga duración el paro de más de un año el paro por motivaciones de formación etc personas mayores etc y el paro cíclico que se produce como consecuencia de los vaivenes de la economía las etapas de moderado crecimiento las etapas de expansión y a esto le añadimos el paro tecnológico el desempleo tecnológico el desempleo que se produce como consecuencia de que cada vez a semana hace falta menos trabajo y que genera un desempleo porque la demanda de trabajo se raciona aún más de lo que está esa sustitución tiene algunos aspectos que son de debate muy importante Frey y Osborne dos economistas estudian este proceso en Estados Unidos hace unos años y dicen llegan a la conclusión de que el 47% del empleo va a ser sustituido por la automatización el 47% del desempleo del empleo y claro esto genera una alarma tremenda una preocupación enorme entre políticos ciudadanos y demás luego al final no era tan así luego al final al final no porque se sigue debatiendo pero la OCDE por ejemplo define que no no es el 47% ni siquiera en Estados Unidos que es el 14% pero si es verdad que hay otro 32% que va a sufrir alteraciones importantes en las tareas fruto de la automatización pero el artículo de Frey y Osborne dice otra cosa que es muy interesante dice hasta ahora nosotros decíamos que la automatización sustituía a las tareas repetitivas estandarizadas de los procesos de trabajo pero no es que ahora la automatización en nuestra en esta nueva ola empieza a sustituir también a las tareas no no estandarizadas es decir aquello que se consideraba la reserva del humano empieza también a estar afectado por el proceso de sustitución de la robótica de la inteligencia artificial etc más aún dicen pero no solo son las tareas no estandarizadas manuales es que también la inteligencia artificial empieza a amenazar y a sustituir la inteligencia creativa es decir ya no es un problema del empleo del segmento primario inferior ahora es un problema también del primario superior y de paso también del secundario más preocupación entonces es verdad que la OCDE en sus últimos informes calibra más este planteamiento pero algo de esto hay de verdad solo algunas ideas para terminar y entonces en los próximos años en Europa ¿cuál es el empleo que crece? pues el empleo que crece es el siguiente legisladores entendiendo abogados asesores en materia laboral etc oficiales senior y manager profesionales técnicos y profesionales asociados es decir son profesionales en donde su capacidad de negociación su capacidad de poner en práctica los conocimientos humanos no pueden ser sustituidos por la automatización y como ven no es un volumen pequeño en el Reino Unido son 1.933.000 lo que está previsto hasta el año 2030 en Italia 1.800.000 en Francia 1.500.000 en Austria 194.000 290.000 es decir no es poco es mucho es mucho porque esto es el fruto de dos procesos de la sustitución de los que se jubilan y de los nuevos empleos casi todo el 70 y pico por ciento o el 80 por ciento es sustitución de los que se jubilan porque luego hablaremos de esto enseguida hablaremos de esto del envejecimiento de la población y de la de la jubilación ¿en qué actividades económicas? pues ahí ven ustedes ventas al detalle hospedaje y catering servicios legales y contables de nuevo cuidados residenciales y trabajo salud etcétera seguridad actividades de empleo es decir salud por ejemplo junto con todas las áreas de economía empresa más los aspectos de asesoramiento legal en cualquiera de sus modalidades crecen en todos los países de la Unión Europea ¿en dónde? ¿en qué estado? pues en unos estados más que en otros vean ustedes bueno no sé si lo ven muy claramente pero bueno vean ustedes que en materia de salud evidentemente es el crecimiento el crecimiento determinado una vez más lo citamos por el envejecimiento de la población los servicios legales y contables máximo la seguridad el hospedaje y el catering todo lo que es hospitalidad venta al por mayor venta al detalle todos estos sectores según los países van cambiando España como ven tiene un alto porcentaje de crecimiento en el futuro de acuerdo con la dimensión de su economía y una parte bueno ¿y cuáles de estos requieren titulación superior? pues casi todos casi todos los que crecen requieren la titulación superior esa vieja tontería que alguien se inventó sé quién es pero para no decir nombres se dijo en los años 70 de la universidad fábrica de parados esa inmensa estupidez que se sigue repitiendo por cierto en determinados círculos parece que en absoluto está en consonancia con todo el planteamiento del futuro del trabajo al contrario el futuro del trabajo es el futuro de los titulados superiores aquí tienen ustedes pues fíjense por ejemplo en las empresas los titulados en empresas y en administración son muchísimos los profesionales de la enseñanza muchísimos las ingenierías muchísimos y aquí hay un problema aquí tenemos un problema en Europa se gradúan se titulan muy pocos ingenieros en cualquiera de las ramas de la ingeniería y se titulan muchos en ciencias sociales incluyendo el ámbito del derecho la economía la empresa etc resulta que tenemos problemas de momento para colocar a los titulados de ciencias sociales y resulta que no tendríamos problemas para colocar a los ingenieros pero resulta que no logramos convencer a la gente joven que estudie ingeniería así que tenemos dos problemas darle salida a los que se titulan y convencer a los que no entran para que entren en las titulaciones de ingeniería y por último ya terminó los cambios demográficos envejecimiento de la población y caída de la población económicamente activa es decir de la oferta de trabajo la tendencia ¿cuál es? la tendencia es a la estabilidad en los próximos años y a la caída posterior en el plazo este del 2030 a la caída de la oferta de trabajo cada vez habrá menos personas en edad para trabajar en Europa y esto obviamente se relaciona con los flujos migratorios etcétera etcétera y bueno hasta aquí llego porque el resto es debate el resto es que pensemos y que debatemos podamos debatir en con razonamiento sólido sin hacer elucubraciones sin pensar en términos de ciencia ficción cuál puede ser las consecuencias de el futuro del trabajo y una parte que no hemos abordado porque la abordarán en las pros abordarán el próximo día a día y siguiente cuáles son los cambios que hay que hacer en la regulación para conservar protección en el empleo y protección de derechos porque los trabajadores no dejan de ser ciudadanos por ser trabajadores y nada más muchas gracias aplausos como es habitual tenemos ahora quince minutos para hacerle preguntas al ponente alguien de la sala quiere hacer una pregunta por favor buenas tardes muchas gracias me da la impresión de que no una pregunta se pueden hacer trescientas mil ha sido realmente estupendo y plantea muchas cosas que merecería la pena tocar es imposible así que solo querría una primera un comentario tal vez en los ochenta lo que influyó mucho también es la normalización normas 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 asa la una española y otra pregunta que esto si es pregunta y ya sé que está fuera casi de esto pero estamos partiendo de que es intocable el modelo de alguien que decide poner una empresa para producir algo y por tanto necesita trabajadores porque eso está ahí en el fondo y parece que no podremos encontrar otra forma que no sea esa porque eso está desregulado eso está gracias bueno en los últimos años décadas se ha reforzado una tradición muy antigua muy una tradición de que ahora llamamos economía social naturalmente siempre existió un momento un movimiento cooperativista en distintas partes del mundo y sobre todo en España existió una enorme tradición de movimiento cooperativista aquí en Canarias también y ahora cuando digo ahora digo los últimos 20 25 años hay un enorme impulso para fomentar lo que llamamos economía social la economía social son empresas que no responden a la lógica de la sociedad anónima sino que responden a otras lógicas siguen conservando la lógica del beneficio la lógica del beneficio por supuesto pero no responden a la lógica de la sociedad anónima ya saben que la institución típica de la economía de mercado es la sociedad anónima aunque luego naturalmente hay 20.000 y cada vez más formas asociativas pero el arquetipo de la institución para la producción en la economía de mercado es la sociedad la sociedad anónima pero últimamente es verdad que se está fortaleciendo enormemente y basta estar atento a los periódicos para que veamos la cantidad de jornadas la cantidad de reuniones la cantidad de congresos que se hacen prácticamente semanalmente sobre economía social aquí en Canarias ya no digo en el resto del mundo alguien más de la sala quiere hacer otra pregunta al fondo le pasan el micro en una economía tercerizada como es la Canaria por donde considera usted que van a ir las perspectivas más razonables y por otra parte una segunda cuestión se están adaptando nuestras universidades a los ritmos de cambio que exige la economía o el mercado de trabajo más en concreto sí pues dos preguntas la primera hay una una cuestión que debía haber dicho en la conferencia pero quería sintetizar lo más posible para tener un ratito para el debate en un trabajo que publicó la OCDE hace tres cuatro años se estudian los impactos locales regionales en Europa y en los países de la OCDE que no son solo europeos son 33 países de todo el mundo los impactos locales sobre el desarrollo local de la automatización de todos estos procesos Canarias está dentro de las economías menos vulnerable menos vulnerable a los procesos de automatización ¿por qué? por lo que usted ha dicho porque los procesos de servicios son menos vulnerables que los procesos industriales y por tanto nosotros además en ese informe se distingue entre aquellos sectores vulnerables que crean empleo aquellos sectores vulnerables que no crean empleo aquellos sectores no vulnerables que no crean empleo y aquellos sectores no vulnerables que crean empleo es decir se establece una tipología y Canarias aparece como una región que crea empleo en sectores no vulnerables o menos vulnerables de la economía por ese lado tenemos tiempo ganamos tiempo segundo son o están las universidades habría que distinguir dos ámbitos la oferta de titulación y la demanda de titulación yo creo que las dos universidades públicas localizadas en Canarias más la UNED están dando respuesta a las necesidades de ingeniería las necesidades de ciencias sociales como hemos visto las necesidades de asesoramiento etcétera ¿dónde está el problema? el problema está en la demanda de titulaciones ahí es donde está el problema el fallo está en que no estamos dando los argumentos suficientes de selección a los alumnos a las personas que están eligiendo la titulación para que orienten su formación hacia titulaciones que el mercado europeo va a demandar intensamente y ya la propuesta es que no pensemos en Canarias que pensemos como mínimo en el espacio europeo es decir que el espacio europeo va a demandar ingenieros va a demandar profesionales de la salud va a demandar este tipo de profesionales y si nosotros consiguieramos convencer a parte de los que están pensando que titulación seguir de que hagan esa opción sin miedo a irse de Canarias sin miedo ninguno haríamos un gran favor y las universidades canarias yo creo que están ofreciendo ese tipo de titulación dicho esto necesitamos una conexión más directa entre el mundo de la universidad y los centros de trabajo si necesitamos experiencias profesionales más intensas entre los alumnos mientras cursan los estudios y el mundo de la empresa y las instituciones públicas a pesar de que se ha avanzado mucho porque aquí las prácticas son obligatorias en Canarias y las prácticas en empresas están funcionando claro con las limitaciones de que con las limitaciones de unas empresas que son pequeñas en su mayoría con las limitaciones del espacio porque Canarias tiene 2 millones y 100 mil habitantes 150 y pico mil empresas la mayoría de ellas la inmensa mayoría de ellas con menos de dos trabajadores por tanto con nuestras limitaciones al menos en la parte de la titulación si la está ofreciendo las universidades y yo creo que habría que intensificar el trabajo en ese otro ámbito de los contactos o la inserción directa en las empresas ¿más preguntas? Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla durante la presentación comentaba que un porcentaje bastante alto de empleos se consideran en riesgo de desaparecer pero no sé si no ha nombrado el concepto de destrucción creativa es decir es posible que determinados puestos estén por desaparecer pero ¿qué nos puede fundamentar que no haya otro tipo de puestos de trabajo como ha ocurrido hasta ahora como desde el movimiento Ludito hasta ahora que lo vaya a sustituir Bien, bien este es otro asunto que debí dejar en el tintero gran parte del debate que se está produciendo en este momento me da la oportunidad su pregunta de explicarlo o de intentarlo por lo menos una parte del debate es justamente el que usted ha dicho se dice todos los procesos tecnológicos de cambio en la historia han generado más empleo del que han destruido todos el problema lo que se debate este también estos cambios que se están produciendo ahora también van a generar más empleos de los que se destruyen no lo sabemos pero el debate está ahí la OCDE dice vuelvo a remitirme a la OCDE la OCDE ¿qué dice? también el proceso de creación de empleos que producirá los procesos de cambio tecnológico que se están produciendo también van a generar mayores cantidades de empleos de los que se están destruyendo otros empleos otro tipo de empleos pero generarán numéricamente más es decir la demanda de trabajo va a crecer no en los mismos sectores no para las mismas ocupaciones pero sí va a crecer más del empleo que se va a destruir ese es el debate ese es uno de los debates uno de los debates en los que se centra la investigación y la bibliografía actualmente Gloria simplemente una postilla a lo que acabas de decir y muchas gracias por la ponencia ha sido magnífica por donde yo voy a empezar quizá la semana que viene más puestos de trabajo o más trabajo quizá pero ese trabajo del futuro con qué regulación eso es lo importante un trabajo desregulado un trabajo sin protección que es lo que afecta a los estudiosos del derecho del trabajo yo creo que empato perfectamente la próxima semana seguiremos con este tema pero no digan quién es el asesino deja el descubrimiento del asesino para el día a día es decir claro es lo que lo que sí he dicho durante la intervención el cambio en las relaciones laborales que desde el punto de vista de la imagen generan las plataformas por ejemplo ese cambio radical en las relaciones laborales hasta dónde puede llegar hasta dónde va a llegar en realidad es un problema de las de las economías desarrolladas porque esto en las economías subdesarrolladas ni se plantean las economías pobres porque la informalidad en el trabajo es multitud incluido el trabajo infantil del que hablamos en parte ayer pero es verdad ese es uno de los qué nuevos giros en el ámbito de la regulación se pueden dar para dar respuesta a lo que planteaba carlos palomeque en la palma a ese desbordamiento de la regulación del contrato de trabajo muchas gracias profesor rivero ha sido una conferencia muy inspiradora una pregunta muy para seguir inspirando en qué medida dos procesos uno en qué medida los nacionalismos que estamos viviendo o el retroceso hacia cierre de fronteras tanto comerciales como de flujos migratorios en qué medida estos aspectos políticos y la resistencia generacional porque efectivamente los cambios demográficos nos están llevando a que la población mayor la población que ya no tiene que preocuparse o que ya no tiene nada que apostar por el sistema que solo está pensando en su jubilación en qué medida ese desequilibrio generacional y los desequilibrios políticos que están generando asociados ponen en riesgo todo este modelo de cambio tecnológico o quizás la estabilidad del pacto este pacto social de trabajo y capital en qué medida nos está poniendo en riesgo a todos bueno yo creo que hay un riesgo que aquellas sociedades que políticamente están en una situación de desequilibrio desgaste con crisis institucional o por lo menos con problemas institucionales evidentemente tienen un efecto sobre sobre el sistema el subsistema económico porque la política es autónoma pero no es independiente pero tengo la impresión de que hay el mundo es tan grande que si hay conflictos e inestabilidad política en determinadas áreas las empresas se van a otras con una enorme facilidad es decir que es un problema relativo si yo tengo conflictos empresarios tengo conflictos en la región X pues levanto me voy a la región Y en donde hay estabilidad y me quedo más tranquilo hace muchos años si me permiten que le cuente una batallita de viejo hace muchos años en un expediente de regulación de empleo en Canarias de tres empresas de una multinacional tenía tres empresas del tabaco una en La Palma y dos en Gran Canaria con 800 trabajadores es decir ninguna broma la empresa pertenecía a una empresa internacional un grupo de Gulf and Western que tenía producción de cine y muchas cosas más y decidió cerrar las tres empresas un conflicto laboral impresionante y yo hice el informe me tocó hacer el informe de oposición al expediente de regulación de empleo que presentaba con motivo del cierre las empresas en las conversaciones con la persona que llevaba la gerencia de las empresas en aquel momento en el debate yo le decía pero vamos es que ya en un tono más distendido le decía pero hombre pero ustedes no les da reparo que se pierdan 800 empleos en una región como Canarias y tal y me miró con cara de extrañeza y me dijo no, no vamos a crear 250 y dije ¿cómo es eso? dice sí, sí vamos a abrir una empresa en Dominicana que tiene mil y plicos empleos es decir que vamos a crear empleos vamos la lógica es así de sencilla si hay inestabilidad en un lado me voy a otro y adiós más preguntas le cuento una de mi vida yo estuve durante algún tiempo en la condición de importar para Canarias unos vehículos industriales que se fabricaban en Italia en un momento determinado que Italia tuvo dificultades porque el vehículo venía estando a menos en cuestiones tecnológicas lo empezamos a fabricar en Sarajevo y tan pronto como cayeron las primeras peladillas en Sarajevo las volvimos a fabricar en Italia no pasa nada no dejamos de vender una sola unidad a ver los jóvenes que están aquí se lo saben todo aprendieron todo nadie tiene ninguna de ustedes tiene una preguntita alguna inquietud ustedes son el futuro anímense preguntan en su mayoría están estudiando ese tipo de titulación que tiene una que va a tener una gran demanda en el futuro debe ser por eso que están relajados y tranquilos pero pero Canarias es así y el mundo es muy grande desde luego que sí a ver bueno a mí me consuela ver en esas cifras que pusiste de demanda de empleo en la Unión Europea que no solo se necesitan ingenieros quizá es más difícil encontrar el número suficiente de ingenieros pero vi unos cuantos millones de gente formada digamos en ciencias sociales y humanas de forma que hay hay esperanzas y hay trabajo para todos sí sí vamos tengo los números de supongo que por emplear el lenguaje tradicional supongo que pregunto por las humanidades por lo que conocemos tradicionalmente por la humanidad sí pero también las sociales las sociales asesorías y demás veo que se necesitan sí sí y tengo y tengo la he sacado precisamente la demanda de de las actividades que es un conglomerado pero que llamamos cultural ya sabemos que cultura es mucho más que el arte pues de las ocupaciones ligadas al sector cultural este que estadísticamente y convencionalmente llamamos cultural tengo la estadística y por cierto con muy buenos resultados y muy buena proyección y tengo otros dos aspectos que me gustaría comentar de esas once aspectos del trabajo que señalaste ligando con lo que preguntó nuestro amigo cabeza de vaca sobre la relación entre la formación universitaria y el trabajo y ligando a tu respuesta de que es necesario una mayor implicación o colaboración entre ambas partes empresarios y universitarios seguro que conoces el libro del premio Nobel Joffrey Stiglitz que habla de la creación de una sociedad del aprendizaje parece que el futuro pasa por ahí un aprendizaje y una innovación continua donde todos aprenden de los que van más adelantados en cuanto a cualquier aspecto de la producción y luego de los últimos aspectos que mencionaste la la cuestión tecnológica demográfica esos aspectos yo no sé si no habría que añadir esto es un lo digo no sé pero como una pregunta para ti toda la cuestión climática digo esto por lo siguiente no sólo porque puede ofrecer nuevos nichos de empleo sino también porque el ejemplo que tú pusiste puede haber un producto que incorpora piezas que se han producido en seis o siete lugares diferentes del mundo eso trae una huella ecológica tremenda y si se quiere suprimir pues habrá que volver a producción kilómetro cero incluso no sólo para las lechugas que es a lo que se suele aplicar sino también para productos acabados como puede ser un coche esa es otra vertiente del futuro que es absolutamente pertinente en este en este mundo del cambio de ideas en donde esta economía verde por llamarla de alguna manera va adquiriendo poco a poco cada vez un mayor protagonismo al menos en el mundo de las ideas pero bueno ya sabemos que primero es el mundo de las ideas y luego el mundo de la aplicación pues en el discurso ya está admitido ahora la aplicación habrá que ir recomponiendo las situaciones estratégicamente y ahí los gobiernos tienen mucho que decir en distintos niveles pero bueno también hay un compromiso ciudadano que es muy importante y es vital porque si no hay compromiso ciudadano no hay nada no se puede la sociedad no se dirige aunque lo parezca por el boletín oficial si no hay si el campo no está fértil por mucho que riegue pero bueno no te sé contestar más ahora ¿cuáles son los tres pilares del desarrollo actualmente? yo no quiero ser como de profesor de las escuelas de negocios pero me refiero a que tienden a simplificar enormemente las cosas pero yo creo que el lema de Richard Florida es un lema válido dice el desarrollo es el fruto del talento la tecnología y la tolerancia las tres T talento tecnología y tolerancia en Europa podríamos sustituir tolerancia que tiene un sentido que puede ser a mí no me gusta pero bueno que entiendo también a las personas que lo emplean la cohesión económica y social que es lo que decimos en Europa talento tecnología y cohesión económica y social Richard Florida lo que ha hecho es estudiar en Estados Unidos la relación entre la riqueza relativa de los estados y indicadores de talento tecnología y tolerancia y llega a la conclusión de que efectivamente los estados más ricos suman esas tres T y los estados más pobres pues les falla una dos o tres T la última pregunta en este mundo tan complicado la pregunta que me hago es qué papel van a desempeñar qué papel van a jugar las administraciones públicas es decir las administraciones públicas tienen esas tres patas esas tres T de de tecnología porque talento porque al final van a ser las que nos van a imponer a la sociedad una serie de condicionantes o van a ser en algunos momentos de aceleración o quizá freno al imponer unas condiciones no sé qué papel tienen que jugar las administraciones públicas en este proceso para mí es fundamental porque hay determinadas áreas de la tecnología y previas a la tecnología en la elaboración de ciencia en la producción de ciencia en la que solamente el sector público puede impulsarlo entre otras cosas porque la inversión para proyectos de investigación de alto nivel de riesgo los privados no lo van a cometer nunca entonces porque además la ciencia es un bien público la ciencia adquiere su valor cuando se divulga y esto es todo lo contrario de lo que el interés privado nos dice que está protegido por la patente claro en cuanto al talento yo creo que hay ejemplos en el mundo de impulso desde la administración desde lo público del talento que tendría que empezar por la propia organización de la administración pública incorporando talento a la propia administración pública que creo que lo hace pero quizás no suficientemente y que digamos que podemos decir de la cohesión económica y social claro la interpretación de la cohesión desde el punto de vista más allá del privado interpretando lo que es el bienestar social y colectivo que es fundamental el papel de lo público por eso cuando oigo oponer al Estado oigo oponer la sociedad civil me parece que se está que estamos haciendo un solitario y haciéndonos trampas a nosotros mismos porque en realidad lo que hace lo público es interpretar interpretar una función de bienestar que va más allá de la simple agregación de los privados entre otras cosas porque los privados tienen intereses contra aportes así que es un asunto para hablarlo mucho pero la pregunta es pertinente y yo creo que en las tres T tiene mucho que hacer la administración pública por ejemplo en el ámbito de la tecnología quien impulsa la innovación tecnológica más que los sistemas de salud en la parte pública los sistemas de salud en lo público son procesos impulsan los procesos innovadores de una forma brutal extraordinario pues como ese y es un mero detalle pero vamos yo creo que efectivamente que tiene un papel esencial este es uno de los grandes debates sobre la política del futuro bueno agradecemos al profesor Rivero Ceballos la charla tan clarificante respecto al futuro que nos espera que les espera más bien porque algunos ya vamos de retirada pero nos preocupa de todos modos nos preocupa por los nietos efectivamente por lo que viene detrás y recordarles que el próximo martes día a día tendremos a las 19 horas también dos conferencias la primera será impartida por don Jaime Cabeza catedrático de la Universidad de Vigo que hablará sobre los nuevos autónomos y la segunda conferencia la impartirá la catedrática de Derecho del Trabajo aquí presente doña Gloria Rojas Rivero y hablará de un futuro del trabajo centrado en las personas muchas gracias a todos por la asistencia esta tarde y se levanta la sesión la sesión de Derecho de Vigo que saliera están en laordra de Sagrada y la teenagers y acompañan de la Catedral rota ha 材 entre a